Hola, bienvenidos a los diálogos IT de IT Televisión. Hoy vamos a hablar del fraude electrónico y de cómo este afecta al sector bancario, que es uno de los principales perjudicados. Me encuentro junto a Pablo Fernández Burgueño, el ex socio del despacho de abogados Adán Lex. ¿Qué tal? Muy buenas. Y con José Gracia, que es Global Account Director de F5. Hola, gracias. Pues si os parece, vamos a empezar hablando de cuál es la situación a la que se enfrenta ahora mismo el sector financiero en nuestro país. Claro, pues yo creo que si me permitís empezar, lo que querría comentar es simplemente que actualmente vivimos una época de fraudes constantes, de ataques constantes. Sabéis que hay constantes ataques dirigidos, es decir, que se enfrentan a personas concretas, a despachos, a bancos, a entidades financieras. Y luego están los aleatorios, que son a todo el mundo. Estamos hablando de una cantidad de ataques que llegan a los tribunales de 22.000 al año, según Fiscalía. Y de temas de fraude electrónico, el 83% es fraude electrónico sufrido directamente contra bancos o contra los propios usuarios de los bancos. ¿Qué tipología de ataques son los más frecuentes y qué impacto pueden tener? Lo normal es que sean ataques de carding, de phishing, es decir, ataques que se refieren a intentar extraer datos de carácter personal, como pueden ser incluso el usuario y la contraseña del cliente del banco, o ataques también dirigidos a las propias entidades. En el caso de las entidades, a través de sistemas de, por ejemplo, CryptoLocker, que lo que hace es cifrar todos los archivos y pedir un rescate, dejando al banco en una posición un poco delicada. Normalmente son ataques estos, dirigidos, pero también aleatorios, tanto a clientes como a bancos. ¿Y quién es el responsable de los ataques? Incluso no sé, si un usuario es el que tiene el virus en su equipo. Si un usuario tiene un virus... Bien, vamos a empezar por el principio. La Secretaría General de aquí de España, del Ministerio del Interior, indica que uno de cada tres ordenadores españoles está infectado. Uno de cada tres. Así que estar infectado es muy fácil, la gente no suele saberlo. De tal manera que el estar infectado por un virus, a pesar de tener antivirus, no hace al usuario responsable en caso de que sufra un fraude y que le quiten dinero de la cuenta. Los tribunales y la ley de prestadores de servicios de pago indican, ambos, tribunales y la ley, indican que el banco es el que tiene los recursos suficientes como para poder saber si una persona estaba infectada, su ordenador estaba infectado a la hora de conectarse o no. De tal manera que el responsable, ante un fraude electrónico, ante una sustracción del dinero, es, en primera instancia, el banco, por no haber puesto las medidas necesarias y suficientes para impedirlo. Y, en segunda instancia, si el usuario, si el cliente es consciente de que estaba sufriendo un fraude, entonces ya será el cliente. Pero el primero, el banco. José, entonces, ¿qué es lo que pueden hacer las entidades financieras para solventar el problema? Pues, realmente, lo que las entidades financieras tienen que hacer es, lo primero, caso a las normativas del Banco Central Europeo. Que lo que hacen es recomendar lo que ha estado comentando Pablo. Que hay que llegar a proteger, a través de soluciones informáticas, al cliente, al señor que está en su casa y va a intentar trabajar con un servicio webizado o con una banca electrónica. ¿Cómo? Pues, buscando productos que existen a fecha hoy en el mercado o intentando desarrollarlos. Pero, por dos motivos. No solo por el que estamos hablando, que es proteger a ese cliente, sino también para llegar a conseguir sus proyectos estratégicos, que son con los que van a intentar reducir o mejorar esa eficiencia bancaria. Estamos hablando que todas las entidades o grupos bancarios tienden, o tienen una tendencia, a reducir el número de oficinas. Y esto pasa porque todos los directores comerciales de la banca van a empezar a trabajar cada vez más con la movilidad y nosotros, los clientes, no vamos a tener la oportunidad de ir a esa agencia, como hemos ido hasta ahora, a esa oficina, sino que vamos a tener que hacer a la fuerza uso de esos medios o de esas aplicaciones. ¿Qué tipo de soluciones tenéis vosotros desde F5? En F5 tenemos soluciones para cubrir tanto la suplantación de la entidad bancaria como, para el cliente final, protegerle cuando tiene algo en su periférico, en su portátil, que es susceptible de robarle credenciales o información. Somos los únicos del mercado, a fecha de hoy, que no necesitamos ni modificar las aplicaciones, ni que el usuario final tenga que descargar su nave de Java. Con F5, cuando un usuario, yo, José Gracia, desde mi casa, accedo a la banca electrónica de la entidad con la que trabajo, automáticamente en la transacción me llega un Javascript, enbebido de F5, que es el que interactúa con el CPD de mi banco. Y en el caso de que haya algo anómalo, es el que lo va a notificar y de esa manera la entidad financiera, pues por la medida que quiera un correo, una llamada o inclusive tirándome la sesión, me va a avisar. Y si no me corriges, Pablo, si eso sucede, el banco ya no es responsable, ha cumplido con su cometido, ha avisado a ese cliente de que estaba sufriendo un ataque. De la misma manera, en la suplantación de la identidad, cuando alguien hace ya una copia de la web, el Javascript notifica a la entidad o al banco que la han copiado. Cuando el que está haciendo el ataque de phishing lo publica desde un servidor, ese Javascript avisa también a la entidad, me están publicando y le dice hasta la IP. Y cuando Luis X accede porque le han engañado a esa web falsa, también ese Javascript avisa al banco, el usuario tal o con DNI tal está accediendo a este ataque de phishing. Y se pueden tomar también acciones correctivas. Pablo, además de estas medidas tecnológicas, ¿qué otras pautas recomendáis vosotros para afrontar este tipo de crisis? Si nos basamos en lo que indica la ley, hay que implementar las medidas necesarias para no sufrir este tipo de intrusiones. Pero es que además los tribunales están diciendo lo siguiente, están diciendo que si en el estado del arte, de la técnica, de la industria, existen soluciones mejores a las que la ley está exigiendo para poder evitar estas intrusiones o para poder alertar al usuario, los bancos están obligados a implementarlas. De tal manera que aquellas extracciones de dinero que sufra un cliente que está sufriendo fraude electrónico o otro tipo de delito informático, el banco tenga que asumirlas hasta que el banco avisa al cliente. ¿Y cómo tiene que avisar? Pues con la implementación de estas medidas de seguridad que estamos indicando, que son nuevas, son novedosas, y que hacen que si el banco las implementa, no sea responsable y derive la responsabilidad del cliente, pero si no las implementa, a pesar de que existen y que las sabe, y que sabe que existen, entonces si no las implementa, el banco se convierte directamente en responsable. Así que, dado que existen estas soluciones, lo que yo haría si fuese banco sería ponerme las pilas para implementarlas de forma inmediata. Y contactar con F5, claro. Contactar con F5, por supuesto, porque son los que están ofreciendo las soluciones. Bueno, pues muchísimas gracias, José y Pablo, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por ver este diálogo y te os esperamos en una próxima entrevista.